Música Amigos de Un Cuarto de Expresión pues nos encontramos con los directivos y personas muy importantes el día de hoy con el licenciado Arturo Vallejo Casanova y obviamente la licenciada Mariana Ortiz en esta firma de convenio que es muy importante tanto para la universidad como la CJUV ¿Cómo están? Bien, bien, muy contento, bueno a nombre de toda la comunidad universitaria acabamos de firmar un convenio con la Secretaría de la Juventud y bueno esto viene a ser parte de los trabajos para formación integral de nuestros estudiantes tenemos una comunidad de casi 500 alumnos de diferentes estados y municipios y bueno para nosotros es importante lo que acabamos de designar hoy que es este convenio para trabajar conjuntamente con la CJUV Mariana, platícanos del convenio, de qué se trata y cómo va a favorecer a los alumnos de esta universidad pues en el estado de Querétaro Sí pues también para nosotros como Secretaría de la Juventud es muy importante que la Universidad Tecnológica de Corregidora esté enterada de todo lo que estamos realizando dentro de la Secretaría todos nuestros programas, todas nuestras convocatorias, escuchar también qué piensan los jóvenes de la universidad entonces este convenio es justamente una suma de voluntades a favor de los jóvenes en donde el objetivo pues es hacerles saber esta información y también al mismo tiempo nosotros conocer cuáles son sus temas prioritarios para ellos Licenciado, ¿qué significa para la Universidad Tecnológica de Corregidora tener este convenio con la CJUV y obviamente brindarle todo el apoyo a los alumnos y a los jóvenes? Bueno, implica mucho, implica becas, implica cursos, talleres, pláticas, conferencias sobre diferentes temas y tópicos que están en la mesa para los estudiantes pero también es muy importante para nosotros, lo comentamos con la Secretaría es no solamente qué vamos a hacer sino qué estamos evitando hacer que los jóvenes se vayan a buscar una oportunidad hacia los Estados Unidos evitar la deserción escolar, evitar la drogadicción, evitar el alcoholismo el evitar que un joven por una situación económica deje de estudiar de alguna comunidad rural o de alguna comunidad cercana a la Universidad Tecnológica de Corregidora eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos peleando para que conjuntamente con la CJUV pudiéramos ir haciendo programas, proyectos, tal vez suene ahorita como un traje a la medida por la formación y las necesidades de nuestros estudiantes Y finalmente, ¿qué viene tanto para la CJUV como para la Universidad Tecnológica de Corregidora? Esta alianza que ya se hizo el día de hoy, pero ¿qué más sigue? ¿Qué es lo que van a esperar tanto la CJUV como la Universidad para futuras generaciones? Pues primero que los jóvenes conozcan la Secretaría, que se unan de manera activa lo que comenta el rector es muy importante y hacerles mención que nosotros dentro de la Secretaría estamos conscientes y somos promotores de que todos los jóvenes tengamos un proyecto de vida un desarrollo integral y con este convenio es lo que estamos fomentando y es lo que se viene, que todos tengamos esa visión de hacia dónde nos dirigimos ir encaminando todas nuestras acciones, no distraernos con nuestras sociedades y sobre todo alcanzar nuestra gran meta en un futuro Licenciado, ¿un mensaje? Bueno, solamente agradecer a la Secretaría de la Juventud, a la licenciada, sobre todo su entusiasmo vemos una actitud diferente e innovadora para la UTC, sobre todo de acercamiento y como bien lo dice, bueno, tendremos que estar estrechando muchos proyectos vienen muchas cosas, es un año, el 2015, complicado pero eso no evita que nosotros pudiéramos seguir incrementando la matrícula y también tener un número de becas y de pláticas que necesitamos para nuestros jóvenes yo creo que es un proyecto de una alta capacidad de rendimiento para toda la comunidad de corregidora del Estado, obviamente, y bueno, pues agradecer la disponibilidad que tuvieron Pues Licenciado y Mariana, muchísimas felicidades y definitivamente la Secretaría de la Juventud y Querétaro está creciendo en educación y felicidades, muchísimas gracias Gracias Andi, ¿no crees que el sol nos está favoreciendo con su luz? Sí, y fíjate que extraño porque estamos justo en la sombra Estamos en la sombra Qué raro, ¿verdad? Qué raro Bueno, gracias sol, naturaleza, vida Y la señorita productora que está aquí atrás de nosotros Te queremos, Jenny Oye, ya regresamos y quiero agradecer a Radio y Televisión Querétaro y a Cablecon porque sin ellos, pues la gente que nos está viendo en la casa no podría vernos No podría, no, sí, muchísimas gracias Y muchísimas gracias también a Tiles que te fuiste junto con Rich a esta cápsula de la CEJUVE ¿Cómo les fue? Es que está bien padre que la CEJUVE impulse el talento queretano y que obviamente apoye a universidades con todos estos chavos que tienen tantos proyectos pero que a veces por los recursos o porque no los apoyan pues no pueden salir adelante pero la Secretaría de la Juventud siempre va adelante y los apoya Claro, ¿no? Y por ejemplo a nosotros que nos apoyan con el programa y a ellos que los apoyan pues en las universidades como bien dices con becas, entre otras muchas cosas más Oye, hablando de estos proyectos y convocatorias que tiene el INJUVE y que nos apoya siempre, queremos invitar a una convocatoria pero que nos invita el canal del Congreso que es escribir un ensayo el cuarto concurso de ensayo así que tienen todavía mucho tiempo Pues todavía tienen mucho tiempo porque esto inicia bueno, más bien esto es hasta inicios del siguiente año pero chavos, no lo dejen a un lado y apresúrense a hacerlo porque el tiempo pues pasa volando pasa volando pasa volando como nosotros que también pasamos volando pero pues no lo dejen a un lado y empiecen a escribir sus ensayos para que les quede bien padre y puedan ganar este premio que está bastante interesante si tienen alguna duda si tienen alguna duda de esta convocatoria ingresen a www.imjuventud.gov.mx le pican ahí en convocatorias y ahí viene toda la información para que participen está bien padre a mí sí me gusta escribir pero híjole, la verdad lo estoy pensando porque aún no encuentro bien mi tema entonces más bien es eso ya anímate para que me invites en las vacaciones de Semana Santa el próximo año a la playa a la playa oye ya vamos a continuar con el programa vámonos al gadget que Ricardo se fue a esta exposición a esta, pues, ¿cómo le podríamos llamar? pues sí, exposición Ciencias Bajío vamos a ver qué nos muestra y regresamos a la broncear pues seguimos con el gadget amigos de un cuarto de expresión, bienvenidos y me encuentro con el arquitecto Álvaro Cerón ¿cómo estás? bien, gracias, gracias por visitarnos no, gracias a ustedes por invitarnos y por acá con... con Alan Magos muy bien, Alan y arquitecto platíquenme un poquito un poquito, perdón sobre Exposciencias primero vamos a hablar de Exposciencias háblanos por partes gracias, bueno Exposciencias Bajío A.C. es una asociación civil que fomenta la ciencia y tecnología en Querétaro y en la región trabajando especialmente con los jóvenes lo último que hemos hecho este año ha sido la Exposciencias Querétaro y este cuarto foro juvenil de ciencia, tecnología y desarrollo social donde participaron cerca de 21 proyectos y alrededor de 60 jóvenes representando a diferentes universidades del estado de Querétaro muy bien ¿cómo qué proyectos te has encontrado de los chicos? bueno como tenemos el proyecto que participó esta última vez el de diverticlaje el del brazo robot gemelo el de un robot humanoide Sweepy que es un robot de limpieza etcétera, etcétera ok por acá cuéntanos tú eres el creador también ¿verdad? de diverticlaje sí, así es pues el juego consiste en reciclar latas de aluminio y esas latas te van a generar un crédito para poder jugar por un determinado tiempo muy bien esto hay que resaltarlo que es una máquina que te da diversión pero te incluye que es la cultura de reciclar que en Querétaro ¿cómo nos hace falta? sí, así es mira nosotros estamos preocupados por la cuestión de medio ambiente de hecho hemos estado viendo en diferentes escuelas que se hacen campañas para reciclar entonces lamentablemente nadie les hace caso los primeros días todos pues sí empiezan de una manera a reciclar pero ya después de ahí nadie entonces con el proyecto que nosotros presentamos se cambió o se intenta cambiar la cultura y la educación hacia las personas sobre lo que es el reciclaje ha dado buenos resultados y además de reciclar pues se llevan un premio que es lo que se intenta una manera más divertida y dinámica de reciclar lo estuvimos llevando a Plaza de las Américas y dio buenos resultados al día empezamos a juntar alrededor de 40 a 60 latas que es lo que hace un kilo de aluminio pues la manera de que se utiliza diverticlaje es muy sencilla solamente se con una lata de aluminio vamos a marcar lo que es que tiene crédito cero la vamos a introducir en el orificio y se le va a dar vuelta a la polea para que compacte la lata ya que la está compactando se suelta y ya genera lo que lo que es un crédito entonces ya se selecciona un un jugador un y comienza lo que lo que es el juego entonces de esta manera la intención como se comentaba es reciclar y recibir un premio significativo y ya de esa manera que tiene su crédito pues funciona como sin ningún problema ya lo que es el juego y ya empieza a a jugar se empieza a mover y vemos que que funciona y es una manera más dinámica y divertida de de reciclar que If I had to die, die, would you pray for me? If I had to die, die, would you pray for me? If I had to die, would you pray for me?